Es que esto está complejo, hay un baño, hay un medio baño para los huéspedes, para el visitante y hay otro medio baño para la casa. Los dos están juntos, me genera un poco de ruido, son de las cosas que tenemos que verificar con los clientes. Recuerden que en mi proceso de diseño, en el proceso de diseño de la oficina, a mí me gusta trabajar con los clientes el proyecto mucho. Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Ramón Cotaparedes y en este video vamos a revisar un proyecto de una casa en Arabia Saudita, un proyecto que está en proceso. Una suscriptora, una arquitecta, Mónica, que trabajó, más bien fue alumna en uno de los talleres de diseño arquitectónico de hace algunos años, nos está mandando una propuesta para complementar el proyecto de la casa en Arabia Saudita. Entonces vamos a verlo, está muy interesante porque estamos en esa etapa de ir ya puliendo esta estrategia, el cliente ya más o menos la vio, entonces vamos a ir analizándolo. Vamos a ver primero la de Mónica, aquí lo estamos viendo ya. Fíjense el terreno, el terreno tiene 15 metros de frente por 27.35 de fondo, esto es importante, 27.35 de fondo, piden muchas cosas que lo hace complejo, piden dos salas, una sala para invitados y una sala para los habitantes de la casa. Esto es por un tema de la cultura. En Arabia Saudita tienen una cultura muy distinta a la latinoamericana, por lo tanto ellos piden que haya una sala para invitados, que en esa sala para invitados no haya una relación con el resto de la familia. Entonces si el jefe de familia, el hombre en este caso, recibe amigos, amistades, tiene una sala privada y si ya quiere pasarlo al resto de la casa, pues tenemos que generar una conexión un poquito ya que tenga algo de privacidad, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo por ejemplo el terreno, estamos viendo los 15 metros de frente, los 27.35 de fondo, la orientación solar, hay que decirlo, es hacia el norte, el norte lo tenemos hacia arriba, por lo tanto si se fijan la casa que entiende la forma longitudinal, se abre hacia allá. Entonces tenemos este jardín lateral que la casa, la sala, la sala privada, la sala común, comedor y cocina se están abriendo hacia ese jardín. En esta propuesta, esta es la propuesta de Mónica, fíjense cómo tenemos los dos accesos, el lateral, el principal, tenemos una pieza acá de muchos servicios. Ustedes podrían pensar que son muchos baños y tienen razón, pero es parte del cliente, no es parte de la intención del cliente. Hay una pequeña casetita aquí, un espacio para el chofer con su baño completo, su lavamanos, solamente para que llegue a dormir. En el ingreso tenemos un espacio de, es que esto está complejo, hay un baño, hay un medio baño para los huéspedes, para el visitante y hay otro medio baño para la casa. Los dos están juntos, me genera un poco de ruido, son de las cosas que tenemos que verificar con los clientes. Recuerden que en mi proceso de diseño, en el proceso de diseño de la oficina, a mí me gusta trabajar con los clientes el proyecto mucho. Hay posturas, como lo veíamos en uno de los videos de Space Workers, una oficina de arquitectos amigos de Portugal, a ellos les gusta presentar el proyecto completo al cliente. A mí no, a mí me gusta irlo trabajando con el cliente, me gusta ir recibiendo la retroalimentación, dándole forma con las mismas revisiones, es parte de mi proceso. Pero bueno, son cosas que tengo que preguntar acá. La escalera en una sola rampa, porque entiende el sentido longitudinal del terreno. La casa trabaja con este otro patio, que nos ayuda a ventilar ciertas áreas. Nos están pidiendo un cuarto de sol, que le llaman ellos sunroom. Interesante también. Ellos piden muchas cosas. Se están pidiendo alrededor de 400 o 500 metros cuadrados de programa, de espacios. De las dos salas, cuatro habitaciones arriba, un espacio de family room en el tercer nivel, el sunroom, la cocina con alacena, como siete baños, muchos espacios. Arriba, en el siguiente nivel. Esto me gusta porque, digo, la propuesta de Mónica está adaptada a esta primera revisión que subimos nosotros aquí al canal. Entonces, donde yo le decía a Leonardo de la oficina que quiero que las cuatro habitaciones tengan la misma vista hacia el norte. Recordemos que el norte es una orientación buena para cuando hace mucho calor y en este lado, en este hemisferio, ¿no? En el hemisferio norte, el norte no recibe mucho calor, solamente un poco en el verano que se inclina, que recibe un poco más de sol del norte. Entonces, tenemos ahí las cuatro habitaciones. Mónica consigue la doble altura. Eso está muy bien. La doble altura en las escaleras, que luego se va a volver triple altura. A la propuesta de Mónica le falta el último nivel. Aquí se genera esta pastilla de servicios, que me gusta mucho. Esta pastilla es muy útil, ¿no? Se concentran, se liberan las áreas de las habitaciones. Mónica consigue aquí unos closets en este sentido. La recámara principal no queda tan grande, eso no me encanta. Se sienten de mayor proporción las otras recámaras. El medio baño, le falta una tina. Ciertas cuestiones, pero realmente el proyecto está muy ordenado. Me gusta. Ahora vamos a ver el proyecto de Leonardo, el que estamos trabajando en la oficina. De primera instancia, la graficación obviamente cuenta mucho. Aquí se puede ver la orientación solar. Me gusta cada vez más esta planta. Me encanta la limpieza. Me encantan estas franjas que se generan. Esta zona se me hace muy, muy limpia. Los distribuidores en esta franja morada. Y el área de servicios azul. Fíjense cómo todos los baños quedan en esta misma franja. Eso es muy importante, jóvenes. Le da mucha limpieza, le da estructura y una geometría muy pura. Me gustan mucho estos espacios porque son muy diáfanos. Este espacio es muy abierto, muy claro. Me gusta mucho el ingreso. A diferencia del proyecto de Mónica, fíjense, aquí entramos. Este espacio queda muy contenido. Las escaleras, una sola rampa. Sigue trabajando con el patio. Diferente, fíjense cómo en este proyecto el ingreso al área privada, en el proyecto de Mónica, el ingreso al área privada es muy franco. Abres la puerta y estás en medio de la sala. Le llegas por atrás. El recorrido es... No lo sé. No me encanta llegarle. Siento que le hace falta un poquito de pausa. Está algo franco ahí el acceso. Eso, nosotros acá, abres la puerta. Fíjate cómo abres la puerta y tienes un muro que te recibe, que te ayuda a apoyar la puerta cuando la abates. Este gesto también me gusta mucho. Me gustó mucho el gesto del muro que no toca el muro perimetral. Te acompaña y sigue con esta secuencia de planos en el sentido longitudinal y transversal. Transversal, sentido corto. Longitudinal, sentido largo. Me gusta cómo te articula. Este patio que estuvimos trabajando también me parece bueno, me parece fuerte. Fíjense cómo trabajamos nosotros el patio en esta parte enfrente, dividiéndonos las cocheras del área privada. Aquí la perspectiva, cuando abres la puerta, es fuerte, ¿sabes? Tu perspectiva, tu ángulo visual, te regala toda la sala completa y además se extiende con un ventanal y tienes esta vista a este patio con agua, un espejo de agua techado, la mayoría cubierto, pero hay una sección, una parte que se puede ver aquí con la línea punteada, que se genera una chimenea de luz, aire, el aire y la luz puede entrar desde arriba, que eso va a estar interesante. A diferencia del proyecto de Mónica, que, bueno, sí es cierto, también te recibe el muro, pero del otro lado está raro, porque tiene que mover los sillones. Esta cosa de acá se siente extraña, porque al final tienes un perímetro alrededor de la sala donde no está claro por dónde circulas. Tendrías que pegar la sala en un costado para que se sienta que circules por aquí. Entonces, el espacio no está tan definido, aquí está más definido. Se cierra, se delimita mucho más la zona del family room, con ese comedor, la cocina, con sola cena al fondo, el jardín. Cuando yo llego como invitado, no puedo ver el jardín, está este muro que me delimita y que me obliga o me invita a entrar. Eso está bien. La misma franja, me gusta cómo se alinea, abres la puerta, te recibe este distribuidor. Tenemos este distribuidor que te va llevando, que te permite, me gusta mucho esto, te permite entrar al área social de la sala. De la sala te puedes pasar a la otra sala o puedes subir las escaleras sin que nadie te vea o te puedes ir a la zona de sala comedor, family room grande, con el comedor y la cocina de remate hasta el fondo. Y aquí este es uno de los cambios que hicimos. Para llegar al sunroom, te sales de la casa. Aquí lo delimitamos con ese muro para que el área social se abra, que tenga un respaldo fuerte. Aquí quizá te permite poner una pintura en este muro, otra pintura por acá, no lo sé. Y al final, el espacio, el espacio es de seis metros, porque tiene el ancho de los coches. Ustedes saben que necesitas tres metros para cada coche para que abran las puertas bien cómodo. Y aquí lo tienes, ¿verdad? Tienes los seis, entonces tú sientes que tu casa mide este seis por, ¿qué dice acá? 6.50 más 4, 10.50, es que está enorme. 2.50, 6.50, 7.50, 8.30, 8 más 6, 14, 14, casi 15 metros, pues. O sea, mide casi 15 metros toda esta pieza. Lo que uno va a sentir como el espacio principal de la casa, todo esto. 6 por 15, ¿cuántos metros son? 6 por 15, 90 metros cuadrados ahí. El área del elevador, me gusta porque te recibe, te remata, es bueno. Esto está bien articulado, igual. ¿Cuál es la diferencia en los accesos, verdad? Creo que es muy imperceptible este acceso con el de Mónica, son iguales, son idénticos. Bueno, lo que cambia un poco la percepción es que ella tiene este muro, esto que está pasando acá, se hace como una especie de saguán, un remetimiento en la losa porque se va a sentir como una sustracción en esa parte. Aquí la tenemos, pero no se nota tanto la línea de proyección, está más afuera, pero básicamente es igual, es igual, solamente que tenemos dos puertas contra una puerta. El ancho es casi igual también y están alineados. Bueno, la escalera está, es que por eso se siente más al fondo, ¿se fijan? O sea, la escalera aquí con Mónica arranca atrás de este eje y con nosotros arranca antes, arrancaría aquí. Entonces, eso hace que se sienta menos profundo nuestro pasillo, ¿se fijan? Se siente de una escala más amable esta zona de acá. ¿Quién sabe si ese pequeño mueblecito que hacíamos ahí tiene que ir mejor acá para que tengas una circulación franca hacia las escaleras? Y en vez de tener doble puerta, pues puede ser una puerta y un fijo, ¿verdad? Un fijo que a veces abra, se venga para acá, eso puede ser. Ahora vamos a ver el siguiente nivel. Aquí hay más cambios. Y aquí hay un cambio importante porque nosotros tenemos el hueco en el espejo de agua, en el espejo de agua de la sala privada, se genera esta chimenea de luz que se viene al baño de la recámara principal. Entonces, ahí tendrías algo de vidrio, fíjense cómo cuando subes las escaleras tienes este circuito, lo recorres, tienes la recámara principal, esto me gusta, está dejando unas mochetas medio extrañas, estas cosas no deberían de ser, pero la recámara principal me gusta, se siente bien la escala, las otras dos recámaras están enormes que en esta en esta opción, bueno, aquí si agregamos, tenemos una doble altura que comunica este nivel, el nivel de las habitaciones con el nivel del family room multiusos y el laundry, o sea, el área de lavado con un área de servicio, también su baño y un baño completo para el área multiusos, la doble altura, las habitaciones, si se fijan, los closets los traemos en el otro sentido, fíjense como Mónica los coloca en el sentido, vamos a decir, transversal, están acá y nosotros los traemos en el sentido longitudinal, acá, ¿verdad? eso, pues, ya veremos en las medidas de las habitaciones, tenemos 4.05 contra, aquí tenemos 5.40 a ejes, menos closets, alrededor de 4.90, puede ser, puede ser, no está mal, el único tema es que, bueno, creo que ellos no tienen muchas televisiones, el tener la ventana enfrente de ti, si tienes una televisión la tienes medio lateral, no es lo más cómodo, aquí, en esta habitación, te queda mucho más amable el espacio, ¿no? abres la puerta, tratamos de que las camas no te queden viendo directamente a la puerta, los closets te quedan en este costado, más controlado, y si se quisiera tener una tele, un escritorio o algo, lo puedes tener enfrente de la cama sin problema, entonces, me gusta más esta recámara, porque es más, más clara, tiene menos, te permite, te permite acomodar las cosas de manera más limpia, probablemente acá este, este muro sí necesitaría crecer y a esto le faltan unos, unos, unos muros y unas puertas corredizas acá probablemente para que se vuelva eso un pequeño walking closet, el baño lo tiene parte de ella, aquí sí tenemos algunos cambios, fíjense, el baño, el núcleo de baños de, del proyecto de Mónica es distinto, ella hace un pequeño closet, adentro del baño, si se fijan acá se ve, este es el closet, este es el closet y este es el lavamanos, entonces, no queda un closet tan grande, tiene ese tema y es una recámara importante, en el proyecto nosotros el closet tiene más fuerza, aquí va el lavamanos, el único tema es que está apretado, hay que revisar bien eso, esto puede ser poco, porque trae ahí como unos 50, entonces, creo yo que está al límite, y es de las cosas interesantes porque hay que ver las medidas óptimas también para ellos, quizá uno podría pensar que a veces como en las casas de Estados Unidos, algunas medidas son, les gustan más sobradas que en México, en México todavía podemos irnos a límites más pequeños, pero, pero pues eso, hay que estar jugando con las medidas y para eso es muy importante estar revisándolo con los clientes, y aquí en esta, aquí la taza, la regadera, la siente un poco rara, no lo sé si la regadera tendría que venir a la esquina más limpia y después de la regadera tener la taza o la tina y la taza por acá, habría que ver, el tema es que no te queda oculta, la taza a menos que cerremos el closet por ahí que cerráramos aquí ahí podría ser más ¿verdad? porque al baño a la regadera podrías entrar lateralmente es que no queda tan tan grande el vestidor está muy bien los dos lavamanos están demasiado bien están sobrados probablemente fíjense ahorita pensando en esto probablemente podríamos cerrar aquí cerrar acá y este se podría volver el lugar de la taza del baño en un cuarto ya independiente y eso ya te permite abrir acá y puedes tener tina y regadera a la mitad del espacio o sea, todo este espacio ya lo puedes trabajar de manera distinta con una tina regadera puede ser mitad y mitad ya verás cómo se acomoda que puede quedar quizá una pequeña banca algo como para esperar ahí las pendientes y la otra tina esto puede ser me gusta se siente más amplio se siente mejor más equilibrado al baño le llegas por acá ventilación hacia arriba o lateral y llegas al baño por este lado inclusive podrías tener dos puertas en esta taza dependiendo podrías cerrar acá y ya tienes la taza y ya tienes la taza del otro lado si quisieras esa relación puede ser te quedan las dos algo así ahí va tomando forma ahí va tomando forma me gusta me gusta tanto la propuesta de Mónica tiene tiene un orden que me me gusta mucho esta parte de acá siento que es un orden muy interesante y consigue la doble altura que eso me gusta mucho también tienes una doble altura en el ingreso que se va a agradecer definitivamente en esta parte de acá esa doble altura está buena en esta propuesta en específico no lo traemos pero estamos trabajando en otra en donde sí va a estar entonces esa doble altura igual literal se mueve aquí te queda el tema es que las recámaras te van a quedar un metro más chicas aquí esto este pasillo que se genera acá te obliga a modificar pero bueno se parecería ya esa planta quizá una mezcla entre la planta alta de Mónica y la planta alta que estamos trabajando acá puede ser me gusta porque es ordenada definitivamente solamente habría que analizar bien el tema de ese closet que ya estoy pensando cómo se puede arreglar quién sabe si llegas antes llegas aquí aquí entras al baño y esto se vuelve el closet de la recámara y aquí tienes el baño taza ovalín y regadera algo así puede ser así es la arquitectura jóvenes el proyecto sigue avanzando espero que les haya gustado el video espero que estén aprendiendo y pues nada escríbanos escríbanos a contacto arroba cotaparets.com para cualquier inquietud algo que quieran compartir recuerden que tenemos cursos de Revit de SketchUp de Vray de 3D Max inscríbanse arquitectura avanzada donde estamos compartiendo toda la escuela de este canal estamos compartiendo asesorías privadas bueno asesorías grupales con distintos maestros con Rafael Plasencia con Lucio Muñán con Rafael Pardo próximamente Federico Marinaro de Argentina de Rosario tenemos clases una asesoría semanal para los cursos videotutoriales de 3D Max más Vray de Corona Render de SketchUp más Vray próximamente de Revit de AutoCAD entonces es una comunidad que cada vez está creciendo si yo les pudiera recomendar realmente les recomiendo más bien muchísimo que prueben arquitectura avanzada no se van a arrepentir el costo es bastante accesible alrededor de 14.99 dólares al mes no tiene desperdicio tanto para ingenieros como arquitectos como amantes de la arquitectura estoy seguro que van a aprovechar bastante soy el arquitecto Cota Paredes les mando un fuerte abrazo nos vemos muy pronto bye ¡Suscríbete al canal!